Esta es la pregunta que hacemos. Después de ver estas imágenes, ¿qué se les pasa por la cabeza al doctor Roberto? Bueno, vamos a ver, es inaudito, señoras y señores. Lo que están viendo aquí, por las informaciones que está y otras informaciones que hemos tenido, es que el jefe del gobierno de España ha enviado a agentes especiales de la policía, de los geos y de la diplomacia española, para sacar a un criminal narcotraficante, el número dos del régimen de Evo Morales, porque había, presuntamente, había amenazado al propio gobierno de España, o mejor dicho, en este caso concreto, a la gente, la cabeza de Podemos, de contar todo lo que conocía de la financiación de estos izquierdistas radicales bolivarianos de Podemos que van a gobernar ahora España. Esto es increíble. Fíjense, el jefe del gobierno de una nación europea envía a sus diplomáticos y a sus fuerzas especiales para liberar a un delincuente, a un criminal, con objeto de tapar lo que puede haber ocurrido con la financiación del partido principal, que no solamente le va a apoyar, sino que va a gobernar con él. Esto, señoras y señores, no ha sucedido jamás de los jamases en el mundo civilizado y, desde luego, en Europa, en cualquier país civilizado, hubiera supuesto la dimisión inmediata del jefe de gobierno. Porque, ¿hasta qué punto? Fíjense, señoras y señores, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero ¿hasta dónde ha sido capaz de llegar? No ha habido infamia, no ha habido canallada que no haya sido capaz de mentira, que no haya sido capaz de cometer el señor Sánchez para llegar al gobierno como presuntamente llegará el día 5. Porque esto de mandar a las fuerzas especiales españolas, de mandar a los diplomáticos españoles en Bolivia, a liberar a un criminal narcotraficante, para que no cante y cuente las pruebas que tiene de la financiación recibida de una serie de narcoestados por Podemos, esto no, bueno, es que esto no cabe en la cabeza de nadie. Gracias.